Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Contigo quiero despertar Adelgo después de fumar Yo no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú comienes con el mar Se ven que me salve a ver Pero la verdad que me pueda dejar Me pones para mí Me pones para mí De ti 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 Euforia y libertad Una expresión Euforia y libertad